¿Cómo no servirte, siendo rey, tu vida diste por mí? ¿Cómo no rendirme, si todos mis pecados borraste en la cruz? ¿Cómo no amarte, si abrirás los cielos y pronto vendrás? Todo poderoso, todo poderoso. Vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca veré más. Todo poderoso, todo poderoso. Vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca veré más. Todo poderoso. Vamos, siente el Espíritu Santo. Siente el Espíritu Santo en esta hora. Siente su amor en esta hora. Vamos, siente tu amor en esta hora, vamos. ¿Cómo no adorarte, si eres elogido, poderoso grande? ¿Cómo no servirte, siendo rey, tu vida diste por mí? ¿Cómo no rendirme, si todos mis pecados borraste en la cruz? ¿Cómo no amarte, si abrirás los cielos y pronto vendrás? Todo poderoso. Todo poderoso. Vamos, vamos, siente el Espíritu Santo. Vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca veré más. Todo poderoso. Todo poderoso. Todo poderoso. Todo poderoso. Dígame en mí, y crees en mí, estás aquí, no seré igual, nunca veré más. Todo poderoso. Todo poderoso. Todo poderoso. Todo poderoso. Todo poderoso. Todo poderoso. Vives en mí, vives en mí, estás aquí, no seré igual, nunca veré más. Todo poderoso. 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 Todo poderoso.